Realizó sus labores cotidianas y luego atendió a los medios de comunicación. El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, tuvo duras palabras hacia el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el ente rector, pero el ente rector de qué? De programas nefastos, desconocidos de la realidad, desligados de la realidad. No forma generaciones, destruye generaciones, mata sueños, mata perspectivas. La educación tiene que ser desde abajo. Ustedes han nacido para ser deportistas, para ser periodistas. Lo hubiesen hecho mucho mejor desde su infancia, cuando hubiesen tenido ustedes una educación de calidad. En esta misma línea, el líder de la primera vuelta cuestionó el programa Aprendo en Casa. Aprendo en Casa ha sido un fracaso. Un fracaso, un fracaso. Este gobierno, que es el mismo régimen, no escarmientan, o sea, no aprendan ni siquiera del error. Así como se han formado los comandos COVID, hubiesen formado los comandos educativos, comprometiendo a la autoridad local, a los alcaldes delegados, distritales, provinciales y regionales, a los líderes de cada comunidad y a los directores y maestros, para acercarnos de la mejor forma. Y hubiésemos aprendido esta lección y hubiésemos sacado los mejores talentos en este momento para tener los mejores médicos del Perú hacia el mundo. Además, se refirió sobre un pedido que hizo tanto él como sus colegas a la ex ministra de Educación, Marilu Martens. Cuando le decíamos a la señora Marilu Martens, le decíamos, señor Marilu, ¿por qué no nos da el espacio a los maestros para gestar una verdadera revolución educativa? Hagamos la currícula desde abajo. Basta de reformas. Y eso lo sentimos nosotros. Asimismo, cuestionó el actual sistema educativo. Lo que hay que hacer con la educación, hay que descubrir capacidades. Se tiene que empezar a descubrir capacidades. Usted puede tener un talento que yo no la tengo. Hay que descubrir a los músicos, a los técnicos, a los ingenieros, a los abogados. ¿Y en dónde están ellos? No están arriba. Están abajo en la escuela. Están en los niños, en los infantes. Descubramos la capacidad y de acuerdo a la capacidad, potenciemos su capacidad para tener los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores artistas, los mejores artesanos. Previo a estas declaraciones, Pedro Castillo recordó qué fue lo que le motivó a ser docente. Cuando lo veíamos a los maestros que eran didácticos, que nos decían, ¿sabe qué? Hoy hay que hacer esto. Y el profesor tenía tanta paciencia. Mi profesor José Alberca Ramos en San Luis de Puña. En Puña te veía, te atendía y él se daba cuenta de que educar no es solamente llevas conocimientos y sales del aula y esperas el fin de mes. Sino educar significa que tienes que entender que cada niño es una realidad. Que cada alumno es un mundo distinto. Así como el Perú, que es un mundo y una realidad distinta, no la puedes imponer normas pensando que se tienen que cumplir bajo la letra. Horas más tarde, el también profesor de primaria fue consultado por algunos candidatos congresales de su partido que tendrían vínculo con el Movadef. Yo creo que el vínculo nuestro es con el pueblo, es con los agricultores. Si bien es cierto, ha habido un proceso electoral y las personas que han tenido que participar, ¿dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaban los filtros? En todo caso, para denunciar y no esperar que si alguna persona de tal o cual condición, yo creo que esté en manos de las autoridades. Yo creo que para eso está la justicia. Vamos a darle todo el espacio a las personas que, en todo caso, que encaminan a la justicia para que hagan su papel. Finalmente afirmó que los proyectos Tía María y Conga no van. Eso ya lo hemos decidido, ¿no? Conga y Tía María son casos inviables. Yo he sido como rondero y como luchador social defendiendo los colchones acuíferos. Arriba, yo he visto morir a mis hermanos ronderos en Bamamarca, en Celendín. Hay que respetar y la extracción minera tiene que darse donde la naturaleza y la población la permitan. O sea, ¿cuándo va y a María no va? No va y nunca va a ir. Cabe mencionar que Pedro Castillo tiene programado viajar mañana a las ciudades cajamarquinas de Socota y Cutervo para continuar con su campaña electoral.